Las representantes del Team Pichincha, Angie Palacios y Neisy de Jómez, brillaron en el Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas que se cumple en Bogotá, Colombia. En la división de los 71 kilogramos, Angie Palacios con 21 años de edad, alcanzó la medalla de oro en la modalidad arranque, con un total de 113 kilogramos, superando a la local, Mari Sánchez. Esto también le significó registrar un nuevo récord panamericano en esta modalidad. En el envión, Angie se adjudicó la medalla de plata con 134 kilogramos y en el total olímpico sumó 247 kilogramos, alcanzando la medalla de oro. Sus escoltas fueron las representantes de Colombia y Estados Unidos, respectivamente. Si Angie iniciaba de manera espectacular, el Panamericano, la campeona olímpica, Neisy de Jómez, llegó con autoridad, desplazando a sus rivales, que fueron ocho en su grupo de diferentes países del continente. Neisy levantó en la modalidad arranque, 120 kilogramos fue su mejor levantamiento, alcanzando medalla de oro y récord panamericano. En el envión, su mejor levantamiento fue de 143 kilogramos, medalla de oro y récord panamericano. Para el gran total olímpico, con 263 kilogramos, medalla de oro y récord panamericano. Sus escoltas fueron las representantes de República Dominicana y Brasil. Así, las pesistas oro y grana están listas para continuar su camino a los Juegos Ode Sur-Asunción-Paraguay y culminar la temporada con el Campeonato Mundial de Pesas en Colombia. En el Estadio Olímpico Atahualpa se cumplieron partidos amistosos para las selecciones de Pichincha que se alistan para los Juegos Nacionales Prejuveniles de Manaví. En primera instancia, las damas de Pichincha enfrentaron a Cumbre Alta. A los pocos minutos de apertura del partido, Domenica Toscano abrió el marcador para Cumbre Alta. Sí, estaba corriendo, o sea, al ladito de mi compañera, esperando el pase, igual, entonces no me la esperaba, entonces solo puse el pie y con velocidad le gané y con cuerpo, entonces ahí la comé del balón y me echó. En la parte complementaria, llegó el gol de la igualdad para Pichincha por intermedio de Nia Espinosa. Muy lindo ya, cuarta vez que entra a la Atahualpa y aún así sigo emocionada cada que piso este estadio. Sobre el partido, ¿qué tal? Súper, súper duro, estuvo súper duro y a Dios gracias, mi compañera me dio el pase para el gol. Los entrenadores, especialmente el de Pichincha, Cristian Cuela, aprovecharon el partido para realizar muchas variantes de comprobación en sus jugadoras y en las diferentes posiciones. Estos partidos nos sirven para prepararnos para ir a cumplir nuestros objetivos allá en Manaví y poder traer la medalla de oro en los Juegos Nacionales. Esa es la mentalidad, representar a Pichincha, jugarse la íntegro por esa camiseta amarillo y rojo, ¿no? Sí, tenemos que poder representar a Pichincha y saber que estás entre las mejores de Pichincha. Luego se midieron los equipos de Pichincha, Sub-17 y Quito Corazón en la rama masculina. Los quiteños mostraron en su nómina muchos elementos juveniles y senior. Su participación fue muy valiosa para que el estratega del equipo oro y grana, Alexander Reyes, saque las mejores conclusiones de sus jugadores en la parte técnica y su rendimiento futbolístico para todos aquellos que aspiran a formar parte de la selección de Pichincha que irá a los Juegos Nacionales. Contentos, estamos ya en la fase precompetitiva, estamos a una semana de iniciar los Juegos Nacionales, contentos con la plantilla, con la gente que se ha ido sumando y sobre todo con la ilusión de ir a conseguir el objetivo. Se jugaron tres periodos de 30 minutos donde hubo muchos cambios, muchas variantes, así como también goles. Los oro y ganaron cuatro a tres con goles por intermedio de Santiago Gordón, Antonio Rodríguez, Alexander Veloz y Dylan Beltrán. Para Quito Corazón marcaron Antonio Samaniego, Andrés Centeno y Ian Manjarrez. La verdad que un poco difícil porque el equipo estaba duro y ya. Ya, en el accionar individual, ¿cómo te fue? ¿De qué juegas? ¿Tu fusión? ¿Hiciste gol o no? Juego delantero y sí, feliz porque los delanteros vimos los goles y feliz por hacer un gol. Los oro y grana tendrán su último partido el próximo martes 2 de agosto a partir de las nueve horas frente al Nacional Sub-17 en el Estadio Olímpico Atahualpa. La selección de baloncesto de Pichincha que se prepara para los Juegos Nacionales Prejuveniles de Manaví se encuentra en las seis finales de la Liga Nacional de Baloncesto U-17, evento que forma parte de su preparación. El pasado fin de semana en el Coliseo Los Quitos de Concentración Deportiva de Pichincha realizó importantes partidos frente a Piratas del Lago de Ibarra, Carolina Pino de Manta y la Federación Deportiva del Guayas. Con dos victorias, Pichincha pasó a las seis finales. El partido ha sido duro desde el inicio, nosotros dimos desde el primer paso, estábamos con la mente ganadora que vamos a ganar y porque ganar la Guayas no es fácil. Sí, fueron partidos muy muy fuertes, aquí se probó el nivel que tiene cada uno de los jugadores y cada uno de los equipos como nos hemos preparado y cada esfuerzo tiene su triunfo. Estas se cumplirán el próximo lunes 1 y martes 2 de agosto en el Coliseo Los Quitos de acuerdo al siguiente calendario. El lunes, semifinales, 14 horas, Piratas del Lago frente a Azo Vázquez del Oro. A las 15.45, Guerreras de Napo frente a Oro y Grana de Pichincha. Las finales el martes 2 de agosto, a partir de las 9 horas por el tercer lugar se enfrentan las perdedoras de las 6 finales y a las 10 y 45 las ganadoras de las 6 finales disputan el título de este torneo. Pichincha piensa en los Juegos Nacionales Prejuveniles. Nostalgia y alegría de los padres de familia y los cientos de niños y niñas que participaron en los diferentes cursos vacacionales. Primer módulo realizados en concentración deportiva de Pichincha. En el Coliseo de Gimnasia Jorge Gacha Flor, el numeroso grupo de niñas y niños que participaron en esta disciplina, tanto en gimnasia artística como rítmica, hicieron una demostración ante sus padres de familia que emocionados aplaudieron las destrezas de sus niños bajo las órdenes de los entrenadores Valeria Grijalva y Ronnie Gallardo, ex seleccionados de Pichincha y del Ecuador. La ilusión de la mayoría de participantes es continuar en este deporte hasta convertirse en grandes figuras a nivel nacional e internacional. Los padres de familia agradecieron a concentración deportiva de Pichincha por esta oportunidad brindada para sus niños. Considero que esta situación se debería replicar en todo el lado posible, el Estado debería dar más apertura, oportunidad a esto porque que los niños, los jóvenes estén en el deporte, estén ocupados en algo, es algo maravilloso y así evitamos cuánto problema. Si se aconseja, me ha parecido extraordinario, es la primera vez que le traemos a mi nietita acá y me ha parecido fabuloso, pienso continuar. Y cuando vio la exhibición de lo que han aprendido en este primer módulo, ¿cuál es su sensación? Que mire, han sido tres semanas cortitas y me pareció muy interesante porque aprendieron bastante y se les ve las destrezas que tienen, ¿no? O sea, muy interesante. En el corto tiempo veo que aprendieron y ejercitaron su cuerpito muy bien. Es muy importante demostrar con el ejemplo a nuestros pequeños lo que es en este caso la gimnasia artística, un deporte de mucha disciplina, de mucha constancia, de mucha diversión. Entonces para mí esto fue algo muy maravilloso, tener el conocimiento de a poquito desde niña de bases y ahora poderlo impartir a lo que fueron mis niñas las más chiquitas. Fue muy emocionante impartir este conocimiento a ellas y demostrarles que en poco tiempo se pueden lograr muchas cosas básicas.